Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás la diferencia entre la vista cliente y la vista administrador Vemos que en nuestra página de supernoticias.db tenemos el menú de administrador Donde nos permite administrar todas las configuraciones, contenidos y estructuras de nuestro sitio web Lo que no estará disponible si cerramos sesión por ejemplo Un usuario que no ha iniciado sesión no podrá ver este menú Por lo tanto no podrá editar este contenido, no podrá editar la página Voy a intentar iniciar sesión nuevamente Y de esta manera podemos controlar muchas de las características de Drupal 8 Que contenido, que menús, que links, que secciones puede ver uno del usuario O solamente puede ver el administrador Así como que plantilla va a utilizar el administrador O que plantilla ve el cliente En este caso por defecto el cliente ve esta plantilla Y al administrar alguna de las secciones Vemos que tiene esta plantilla De gris con blanco Es la plantilla CB Que trae por defecto Sin más por el momento nos vemos en el próximo video Hasta pronto